Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han detenido a 14 personas integrantes de un grupo criminal especializado en cultivos interiores de marihuana. Estas personas han sido imputadas por los delitos de elaboración y tráfico de estupejecientes y defraudación de fluido eléctrico. Se han realizado 10 registros simultáneos en 6 localidades de Toledo y 3 en Madrid, donde se han desmantelado 6 laboratorios indoor de marihuana y se han intervenido 12.964 plantas, 230 kilos preparados para la venta, 56.400 euros y 3 vehículos de lujo.